Hoy tenemos la suerte de compartir un episodio más del Patrimonio Cultural de Hidalgo. La sentencia, aquí se enseñan los arcanos celestes, proviene de un fragmento pintado en el cubo de las escaleras del convento de San Agustín en Atotonilco el Grande, Hidalgo, una muestra soberbia del pensamiento renacentista, el vuelco histórico dado en el siglo XV. La imagen central de San Agustín presidiendo la Asamblea de Sabios, Sócrates, Platón, Cicerón, entre otros, es muy sugerente. Ha sido motivo de reflexión y estudio con el objetivo de desentrañar los pensamientos y acciones de los creadores de los conventos mendicantes novohispanos. Profundizaremos ahora en algunos aspectos singulares y relevantes del convento agustino de Atotonilco el Grande, piedra angular de la evangelización agustina hacia el septentrion novohispano, en el primer siglo del virreinato. Son peculiaridades que enfatizan el carácter único y extraordinario del monumento, el cual permitió emprender con pie firme la evangelización de las sierras Alta, Gorda y la de Tutotepec, así como de la Huasteca. Una esperanza por entender la estructura fundamental del universo, regida dentro del pensamiento escolástico por leyes divinas, fue quizás una poderosa motivación para los frailes agustinos al momento del descubrimiento de los territorios serranos. Recuérdese la labor pionera de tales personajes, primeros españoles en penetrar en tan fascinantes paisajes, los cuales llenaron sus ojos y espíritus. En primer lugar, la portada de la iglesia irradiaba una sensación de extrañeza, al no contar con ciertos elementos, como una pilastra del segundo cuerpo y otra que debería delimitar la ventana del coro. Debido a su fragilidad e intemperismo, se cayeron. El investigador y maestro Carlos Chanfón Olmos señalaba tal ausencia como demostración del carácter de superposición de la portada, en su interesante aportación sobre la presencia de Flandes en la arquitectura novohispana. Los nichos pequeños con peana y las columnillas recuerdan el gusto gotizante propio de las obras realizadas en aquellas épocas tempranas. La restauración del inmuebles en años recientes, gracias a los esfuerzos del doctor Juan Benito Artigas y la arquitecta Marisa Malo, reintegraron los elementos faltantes, proporcionando una lectura completa de esta portada. Ha llamado la atención un espacio abierto al norte, identificado como una capilla abierta. A mediados del siglo XX, algunas personas del pueblo recordaban haber oído misa en este sitio. De ser así, se trataría de un hecho bastante excepcional, reconociendo la gran altura en la que se encuentra, que en un momento dado imposibilitaría el adecuado seguimiento de la celebración de la misa. Es necesario realizar un análisis más profundo sobre el particular. El tema de las capillas abiertas ha sido ampliamente estudiado por el doctor Juan Benito Artigas, en su libro Capillas Abiertas Aisladas de México, editado por la UNAM, la Facultad de Arquitectura, la primera edición en 1982. Es pertinente rectificar también la denominación de portal de peregrinos, tan común en los estudios tradicionales del arte novo hispano. El doctor Carlos Chanfón Olmos ha elaborado puntualizaciones muy útiles al respecto, y el tema fue retomado por una conferencia de quien esto suscribe, intitulada Conventos, Reflexiones. De acuerdo con la descripción y los grabados del libro de Diego de Valadez, Retórica Cristiana, de 1579, los pórticos de los conventos eran utilizados para administrar los sacramentos. Los antiguos nombres de portal de peregrinos, o pórtico de racionero, son erróneos, puesto que en los conventos virreinales no había peregrinos y tampoco se repartían raciones. Esto de acuerdo con el interesante artículo Los conventos mendicantes novo hispanos del mismo doctor Chanfón Olmos. En el interior de la iglesia de Atotonilco el Grande resulta sobrecogedora la inscripción hallada en el sotocoro, esto es, en la parte inferior del coro, la cual literalmente reza Ibargo F. Sievate. Tucent la relaciona con un artífice llamado Bartolomé Gómez, activo para 1542. La presencia de una firma en una iglesia es sumamente inusual, y contradice el anonimato con el que se realizaban tales edificios. Plena de elementos interesantes, la azotea de la iglesia presenta, por ejemplo, una atalaya, la cual sirve efectivamente para otear el horizonte. Los jarrones, rematando los contrafuertes exteriores, son deliberadamente minúsculos, para magnificar la escala del monumento. El claustro es de importancia capital en la historia del arte virreinal. La presencia de elementos ornamentales, de talla en piedra, similares a otros conventos, es prueba de la existencia de cuadrillas de artífices quienes trabajaron en varios establecimientos de la Orden. Es clara la similitud entre las columnas del claustro de Acolman, Atotonilco el Grande y Molango, todas ellas fundaciones de la Orden de San Agustín. Este es un hecho señalado por varios autores y especialistas. Sin embargo, debe indicarse esa cualidad tan humana de la evolución a través del aprendizaje y la práctica. La repetición de las formas no se realizó de manera mecánica. Sutilmente aparecen elementos técnicos y artísticos emparentados con nuevas destrezas y habilidades. La ruta hacia el septentrion puede seguirse igualmente con la evolución de la pintura mural. Como apunté en el estudio de los dos conventos de Chichicastla-Hidalgo en la Sierra Gorda, en mi libro La irrupción de la soledad, Chichicastla-Hidalgo, el desarrollo de las letras capitulares empleadas en las franjas epigráficas de los conventos agustinos muestra un paulatino progreso, definible en la mayor soltura del trazo, la cual origina una finura que contrarresta la dureza de líneas presente en las primeras obras. Es una comprobación interesante de la efectividad de las enseñanzas del prior Alonso de la Veracruz en el campo artístico. Dicho personaje fue una figura de primer orden dentro de la orden Agustina, como pensador y maestro. En sus cursos de teología el padre maestro de la Veracruz comentaba, cito, si alguna cosa les encomendaren de estudio, como son lecciones y sermones, no sean precipitados y arrojadizos, sino muy circunspectos, con mucho espacio y estudio, y con gran cuidado y solicitud. Tales recomendaciones pueden referirse perfectamente al trabajo artístico y arquitectónico de los conventos agustinos, los cuales implicaban una total dedicación y empeño. La evolución arquitectónica de los claustros novohispanos es planteada por el especialista George Kubler en dos tipos de construcciones, macizos muros de mampostería, los cuales prácticamente se perforaban para hacer las entradas al patio, llamados por este claustros de contrafuertes. Y los realizados con columnas perfectamente talladas, con el manejo de la estereotomía, esto es, la ciencia del corte de las piedras, que caracterizan a los conventos más evolucionados, llamados claustros de arquería. Así podemos identificar el ejemplo de Atotonilco como representante del segundo momento, el cual implicó un mayor desarrollo técnico. En el claustro de Atotonilco el Grande, los contrafuertes añadidos al centro de cada paramento resumen una interesante moraleja para ilustrar los procesos de transformación en los monumentos históricos. Este desarrollo es el siguiente. El antiguo sistema constructivo de las cubiertas en planta alta, de terrado, sostenido por vigas de madera, fue sustituido en alguna época por bóvedas de cañón corrido. Tal cambio fue perjudicial para la estructura del convento, porque el empuje lateral de la bóveda, esto es, las fuerzas propias de su geometría, comenzaron a ocasionar fisuras en los muros. La situación obligó a construir contrafuertes intermedios para contrarrestar la carga de las bóvedas. Los añadidos, adosados a las finas columnas, afectaron notablemente la estética del claustro, alterando la composición original. Una solución a estas sobreposiciones la dio el mismo Toussaint en su magnífico libro Paseos coloniales. En su visita realizada al convento en 1951, indicó la posibilidad de colocar tirantes de hierro empleados en otros monumentos del mundo, fijándolos después de aligerar el peso del terrado que carga sobre las bóvedas. Ciertas posturas plantean la necesidad de conservar todas las etapas constructivas de un monumento para dar prueba fehaciente de cada época, de cada momento. Sin embargo, ya desde la Carta de Venecia de 1964, se acordaba que si una parte del inmueble atenta contra su estabilidad o integridad, será viable su eliminación. A este respecto, elaboré una propuesta para rescatar la fisonomía original del claustro bellísima contenida en la conferencia El Convento de Atotonilco el Grande, Hidalgo, Una Propuesta que ojalá se retome. En cuanto a la pintura mural, existe un antecedente de gran interés, el cual muestra una nueva versión de la búsqueda de la sabiduría enraizada en las antiguas escrituras y en los sabios de la cultura grecorromana. Se trata de esta portada del libro Ostrabonis Geographicorum Comentarios impreso en Basilea en 1523. Esto es, trece años antes del libro de Ginés de Sepúlveda que se ha indicado como fuente de aquella pintura mural. Ahí se ha representado al rey Salomón en el sitial de honor. Rodeado por una plétora de filósofos, científicos y escritores, entre los que se cuentan Aristóteles, Platón, Sócrates, Pitágoras, Homero, Hesíodo, Eurípides y Aristófanes, Plutarco, Virgilio, Horacio, Cicerón, Plinio, etc. En el mural del convento de Atotonilco el Grande, el sabio estadista Salomón fue reemplazado por San Agustín. El proceso de desmantelamiento de antiguas creencias a través del vaciamiento y la transformación de sus contenidos simbólicos, resabios de politeísmo, precede a su utilización por algunos religiosos iniciados. En el estado de Hidalgo debe hacerse notar los casos de la abovedita del santo entierro, apología del poema épico de la Ilíada de Homero. Los grotescos tan comunes en los conventos novohispanos son elementos mitológicos de gran importancia. Otro caso vinculado con el humanismo es la exaltación de virtudes como la paciencia y la castidad en el convento de los santos reyes de Mestitlán, siguiendo el grabado de Hemsket. Esa búsqueda de la verdad apoyada por los afanes humanistas del Cardenal Cisneros y de Erasmo impulsaron el trabajo misionero en el siglo XVI. El camino a la sabiduría se enraizó con la práctica de la meditación, muy extendida en los recónditos despeñaderos de las sierras Alta y Horda. En el mismo cubo de las escaleras de Atotonilco el Grande se hallan pinturas que refuerzan la importancia del ascetismo dentro de la Orden Agustina, como son la representación de Job como ermitaño. Y la escena que vemos aquí de los siete primeros agustinos en la Nueva España orando en torno a una ermita. La imagen de unos grandes cerros en la orilla del Muro Poniente es, según mi propia interpretación, el paisaje de las montañas que rodean la lejana fundación de Chichicastla, alusión a ese sitio de recogimiento espiritual durante el siglo XVI. Todas las evidencias apuntan hacia el objetivo de alcanzar un grado tal de conocimientos para, sin fines egoístas, ser puestos al servicio de los demás, como fue la enseñanza en las cátedras de Fray Alonso de la Veracruz. Sirva esto como un homenaje a tan importantes pensadores y filósofos. Y les agradezco mucho la atención brindada a la presente conferencia. Gracias y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!